Me encantó. Bueno, tanto con Oscar, como con Dania Aprile, con los dos sellos de discos y aparte amigos, la gente de Pelo Music, amigos realmente de toda la vida. Me encantó que decidiéramos hacer este encuentro acá, en mi casa. ¿No? ¿Dónde los iban a atender mejor? ¿Comieron empanada? Estaban riquísimos, una boba. No, pero tenés más, si querés. ¿Y el vino? ¿Y el vinito? Espectacular. Espectacular. Está bárbaro. Está bárbaro, por eso. Y la música. Entonces lo que yo dije, bueno, lo que quiero hacer es mostrarles dos, tres canciones nada más, de este disco, Folklore. No sé si es tan raro en mi carrera, porque yo ya grabé discos de Folklore con Ariel Ramírez, grabé dos, la Misa Criolla, y como es que Folklore me persigue, ¿no? Y a mí me encanta que así sea. Mi mamá que baila Folklore por toda la casa, por el pañuelito y eso, de toda la vida. Y dije, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Y decidí hacerlo, decidí hacerlo, pero no fue difícil, porque lo tengo en el ADN. Está en el ADN de todos. Me doy cuenta, en los shows, a veces hago las canciones mías, y entonces digo, bueno, voy a hacer un poquito de Folklore. La gente primero lo toma un poquito raro. Y después, canto tres canciones y me piden más, y me piden más, y me encantó. Y entonces dije, ¿será que a uno se le nota la raíz de alguna manera? Estamos todos unidos por una raíz, y aquí estamos. Y los géneros, para mí no hay que negarse a los géneros, donde uno ha nadado en esos géneros. Entonces, bueno, me atreví a ser, no es que me convierta en una folclorista, sino simplemente soy una cantante que le hace un homenaje al folclor argentino. Bueno, vamos a tocar un temita.